No deberá ocurrir que en las escuelas de Guanajuato, en cualquiera de los niveles, nieguen el acceso a estudiantes por no portar la mascarilla, afirmó el Secretario de Salud en Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez. Yo creo que eso no va a pasar, creo que hemos trabajado muy bien con la Secretaría de Educación y también somos respetuosos de que ellos revisen sus procesos y estaremos acompañándolos para que se tomen las mejores decisiones. Creo que hoy nadie le niega el acceso a alguien que no lleve el cubrebocas, pues algo es que realmente protege y más bien se están convirtiendo las maestras y los maestros como siempre lo han hecho en facilitadores para proteger la salud de su salud. Por la parte del transporte público, donde es obligatorio el uso de la mascarilla, no habrá operativos para bajar a los usuarios que no hagan uso de esta protección, donde siempre se manejó, dijo Díaz Martínez como una recomendación. No, ya no, ya no, por ejemplo ir al estadio, a menos la recomendación es para el usuario, ¿verdad? Si decide ir, pues si está un evento que no se puede mantener la sana instancia, si se identifica alguien que esté tosiendo estornudando aguas, ¿no? Esa persona hay que canalizar la acción a una prueba y todo. No, 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 en realidad a pesar de la obligatoriedad en el decreto nunca se pretendió ser punitivos al respecto, más bien siempre hicimos énfasis en lo importante que es cuidar nuestra salud y lo importante que es el cubrebocas y la vacunación para lo mismo. Entonces queda a nivel de recomendación. Lo que sí quiero dejar muy claro es que nosotros seguiremos haciendo pruebas, vigilancia epidemiológica y si identificamos un repunte y la necesidad de modificar nuevamente estos acuerdos, lo haremos, porque lo principal pues es la salud de la población. No me gustaría que la gente bajara la guardia de inmediato, tiene que ser un desescalamiento progresivo. Con información de Luis Rivera, Noti 13 Bajío.